¡Hola amigos, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal En el día de hoy nos encontramos una vez más En este maravilloso mundo que es el cuarto mundo Sí, nuestra serie de Minecraft que es totalmente divertida En el día de hoy les voy a traer una sorpresa espectacular Algo que no hemos visto durante esta fase de esta serie Vamos a ver un poquito más de acción Y como podrán ver, pues me están saliendo partículas del cuerpo Y sí, estamos en la, bueno, la fortaleza, la, esto, la, la construcción de los saqueadores En la cual, pues tenemos, pues ya la maldición La maldición para las invasiones Hoy vamos a recibir invasiones en la aldea Y pues me dirás, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es que he estado en live, he estado en directitos en TikTok Así que, pues, si no me sigues en TikTok Te estás perdiendo de directos de videos diarios Tanto en YouTube como en TikTok Estuvimos en directito Haciendo muchísimas cosas detrás de cámaras Bueno, no detrás de cámara Sino que sí he estado avanzando en los directos de TikTok Y pues traté de avanzar y no dejar toda la serie Dejar las cosas importantes para YouTube Así que, pues, quienes estuvieron en los directos Pues vieron que conseguimos la maldición Estuvimos peleando Tenemos muchas, muchas ballestas Tengo también aquí en el inventario Así que, ahorita las voy a dejar Porque, pues, no nos conviene ir con el inventario lleno Va a ser muy divertido Va a ser muy interesante Porque, pues, también he estado haciendo algunas defensas En las cuales, pues, puse muñecos de nieve Que lanzan fuego Así que, imagínate todo lo que te estás perdiendo Por no seguirme en YouTube Y vamos a empezar a practicar con estos señores Vale Vienen dejando un gran like No olviden de suscribirse al canal Activar la campanita Seguirme en todas mis redes sociales Que estoy activo todos los días Hay contenido en todas las, este... En todas las redes sociales, vale Y, pues, nada Así veo el apoyo que me dejan Ante esta situación de la invasión Uy, estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Ya llegando ahí cerca Va a empezar la invasión Va a empezar la invasión Y nos va a salir En cinco En cuatro En tres En dos En uno Y debería de salirme Debería de salirme la invasión ¿Me sale la invasión? ¡Santo, asanto, 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 asanto! ¡Se viene lo bueno, chicos! ¡Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene! ¡Quiero ver! ¡Quiero ver! ¿Por dónde nos van a llegar? ¡Miren, ahí están las... ¡Ostras! ¿Que se empiezan a morir, gente? ¡Ostras! Que vienen aquí abajo Sí, era obvio Mira, a ver ¿Muerto? No ¿Por qué no? ¡Maldita caída! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ok Es un poquito de lag Es un poquito de lag Porque obviamente ya me están cargando los de... Ah, mira Ahí veo uno Están muriendo por las defensas, ¿eh? Se están muriendo por las defensas No te mueres No te mueres Listo Me quedan dos Mira aquí Bien Nos falta uno Nos falta uno ¡Qué raro! A ver Que está bien Está bien Es que la invasión creo que me generó un poquito... Un poquito de lag Debería de estar por acá, ¿no? Ah, mira Aquí está Pero bueno, compañero ¡Ostras! ¡Ostras! Esto me da miedo Esto... Esto me da un poquito de cague Mira, ahí hay unos Bien Perfecto Mira, vamos... Vamos a atacar cuerpo a cuerpo, ¿eh? Porque... Me parece que así va a ser la mejor forma Me están ayudando muchísimo las defensas que puse Mira, aquí hay unos Aquí hay unos Perfectísimo ¡Ostras! ¡Ostras! Bien Deben de estar... Mira, aquí está ¡Ostras! Bien Excelente, excelente, excelente Venga Venga, los tenemos Los tenemos Quiero ver dónde aparecen Tercero asalto Tercero asalto Mientras no me aparezcan dentro de la De la fortaleza que hice Todo está bien Al parecer todos me están saliendo por acá Y eso es bueno Eso es bueno Mira, viene aquí Ese tontito Malditas Flechas que no le dan Malditas flechas que no le dan Malditas flechas que no le dan Bien, perfecto Perfecto, perfecto Nos faltan dos Nos faltan dos Mira, aquí son Perfecto Perfecto Mira, aquí está el otro Otras 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 Vamos Torun, 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 torun Eh, me quedo aquí Aquí Que me quedo aquí, eh Que me quedo aquí Yo que me quedo aquí Para que me Protejan Estas defensas Es que son fantásticas Estas defensas que puse Ostras, salieron de aquí Ostras, salieron de aquel lado Mira, aquí está el kit Venga, 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 venga Saltamos Ostras, que fue, que fue, que fue, que fue lo que me dio Que fue lo que me dio, tío No sé si, si está por acá Ostras Uy, perfecto Perfecto, 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 perfecto Perfectísimo, perfectísimo A ver Ok, me voy a cubrir aquí Para que salgan del otro lado Me voy a cubrir aquí Para que me salgan del otro lado No, 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 no Que me salieron de acá todos Ostras, ostras, ostras No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Ay, 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 Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Venga, venga, venga A ver Que están ahí entretenidos Si les doy Me está lagueando el juego El lag no me ayuda El lag no me ayuda Esta vez no me ayuda Venga, que la verdad es que sí Me está ayudando mucho el lag Pero esa a lo mejor No sería la idea No era la idea Pero vamos Si así el juego lo quiso Perfectísimo Porque me estoy apurando A darles No Bien Bien Le disparamos a ese Uy, lo esquivo Bien No le dio Es que la caída del lag No me ayuda Bien ahí Ya está recuperando el juego Ostras Perfecto Perfecto No, 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 no Ok, ahí está Comemos, comemos, comemos Venga Me falta poco Perfecto, 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 perfecto Me falta uno Me falta uno y me imagino que está del otro lado Porque aquí no los... Ostras Ostras, ostras, ostras Venga, 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 venga Me ayudan muchísimo las defensas Porque los despista estos Ostras, ostras, ostras Venga, venga, venga Venga, para acá, venga, para acá Venga, para acá ¿Se murió? Me falta uno Me falta uno, me falta uno Debe de estar por acá, ¿no? No lo escucho, la verdad No me digas que está adentro No me digas que está adentro A ver Por aquí no está Es que está adentro, tío Estoy concentrándome en los sonidos En los sonidos donde Posiblemente esté Pero si está adentro Pero si está adentro Lo voy a matar Como no tiene ni idea Porque Lo voy a matar Como no tiene ni idea Porque aquí Nadie se mete con mi poblado Si puedo ocupar la campana Para encontrarlo, me parece ¿No me dejas? Por el mapa No me sale, tío Si, porque si fuera eso Ya le hubiera atacado También los golems Siendo sinceros No lo encuentro Siendo sinceros No lo veo, eh Chicos Mientras venía aquí En este Hacia Hacia dejar las cosas Ahí está, tío Ahí está O sea, se metió Pero Como está en el agua No ha provocado Ninguna Ningún daño Eh Ninguna matanza Entonces Así como lo íbamos a encontrar O sea Fuck A ver Vamos a dejar tantito Todo esto Porque Ya se me llenó El inventario Voy a dejar cositas Por acá Y Pues detrás de cámaras Lo voy a Voy a arreglar Esta situación O sea, lo voy a acomodar Simplemente Tengo Tengo también esto Y a ver Esto por acá Y me voy a llevar comida No quiero morir Por pura comida, tío Mira, esto por acá Esto por acá Comemos Perfecto Y voy a por ti Que ya está llegando Que ya está llegando A tierra Que ya está llegando Tierra Venga 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 Lo que me has costado Tío ¡Woohoo! Tenemos Tenemos Hemos ganado Chicos Hemos ganado Héroe de la aldea Lo que me ha costado Lo que me ha costado Este señor Lo que me ha costado Encontrarlo Yeye 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 Lo que me ha costado Esto es Una celebración Espectacular Vamos a hacer Intercambios Con todos estos señores Que se lo merecen Uff Estaba nervioso Pero Lo que fueron Las Las defensas Me ayudaron Muchísimo Me ayudaron Muchísimo Y Pues nada Hacerme Descuentos Hacerme descuentos Señores Aldeanos Eres tú Bien Pero no me vas a cambiar No me vas a cambiar No me vas a cambiar No Era el otro ¿Verdad? Era el otro Era el otro Era el otro No se preocupen No se preocupen Era este señor Y pues nada Hacer felices Hacer felices Porque Con estos Intercambios Pues tenemos Muchísimo Tenemos muchísimo A ver señor No se nos vaya No se nos vaya Es que con este señor Ya no podemos Este Ya no podemos Negociar Victoria Magistral Victoria Interesante Un poquito Complicada Desesperado Allá al último Porque pues decía ¿Cómo es que no me sale? ¿Cómo es que no me sale? Pero bueno Lo bueno es que Estaba cerca No hizo daño A los aldeanos Y pues nada Así subimos A todos los aldeanos Subimos de niveles Porque había gastado Muchos niveles Detrás de cámara Para hacer Una buena armadura Por carboncito Perfecto Perfecto Venga Perfecto Hago un combate De esta manera Perfectísimo 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 Lo subimos A top Necesitamos Ender Pills Necesitamos Ender Pills Ender Pills Para buscar Lo que es La entrada Al dragón Y perfectísimo No paramos Hoy No paramos Pues es que nada Pues chicos Aquí vamos a dejar El video de hoy Espero que les haya gustado Que se hayan divertido Que les haya interesado El video de hoy No olviden que hay Video diario En el canal En tiktok No olviden de suscribirse Activar la campanita Seguirme en todas Mis redes sociales Para que se enteren De todo Los en vivos Cuando hay videos Etc Y pues nada Muchísimas gracias Por estar aquí Una vez más Y aquí Estamos avanzando Con el cuarto mundo Que Si se dan cuenta Estamos En la recta final Estamos en la recta final Porque Ya hicimos Misiones La invasión Y pues nada Lo que falta Y pues nada Chicos Nos vemos En el siguiente video O gameplay Chau chau